Es necesaria la unidad y poner en la mesa los intereses del pueblo, dijo Medardo Mairena, líder del movimiento campesino. Pues para nosotros es muy importante unir esfuerzos de todos los sectores y sobre todo el movimiento campesino que hemos estado luchando desde hace más de seis años por justicia y democracia. En su momento nos organizamos por la defensa de la tierra, el agua y soberanía, pero hoy en este contexto político estamos claros en la necesidad de redoblar esfuerzos para que podamos lograr derrocar esta dictadura que nunca nos escuchó cuando planteamos nuestra demanda como movimiento campesino, igual que los diferentes movimientos sociales, políticos, gremiales en este país. Por lo tanto, en estos momentos es necesario poner los intereses de quien tenga intereses y poner en la mesa los intereses del pueblo, este pueblo sufrido. Medardo Mairena también dijo que el movimiento campesino rechaza la resolución más reciente del Consejo Supremo Electoral. Mira, nosotros rechazamos toda acción que el Consejo Supremo Electoral, donde sus principales fueron sancionados magistrados y muchos de ellos no tienen moral en estos momentos para decidir por el Consejo Supremo Electoral, porque son responsables también de este sufrimiento del pueblo de Nicaragua. Sabemos que ha dejado luto los periodos electorales por la irresponsabilidad de ellos. En este sentido, creo que es muy importante en las reformas electorales que tiene que ir la demanda como es el voto en el exilio, como es también no permitir que hayan diputaciones regaladas. No debemos de seguir con el amiguismo, no debemos de permitir que un presidente, por el hecho de haber sido presidente, regalarle inmunidad cinco años más. Hay muchos elementos importantes con grandes energías para luchar por el cambio de este país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.